Atención lo último, así fue la audiencia de tutela de derechos donde se enfrentaron a los fiscales Topos de Gorriti, Rafael Belavalva y José Domingo Pérez, al fiscal Chinchay que los puso en su sitio, donde una vez más utilizaron la victimización con la finalidad de anular las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides. Bien, escuchemos la tremenda cuadrada en vivo de juez Juan Carlos Checley a los fiscales Topos de Gorriti. El señor Domingo Pérez, acá presente, decía que eso no tenía sustento legal, que no podía haberse comunicado con su abogado, que por qué la retención de celulares, el que por qué se le pone su nombre en las notificaciones. Esto es para evitar que la reserva de la investigación sea vulnerada. Este despacho supremo no acostumbra, y jamás lo hemos hecho, filtrar informaciones. Toda vez que en la diligencia estuvo presente el señor abogado Tazaico, defensor público, que ese día supuestamente iba a representar al señor abogado, al doctor Vela y al doctor Domingo, estuvo los abogados del señor Gustavo Gorriti, estuvo la Procuraduría Pública, estuvo el abogado de la señora Talavera, que también es investigado, y más aún, señor magistrado, estas supuestas filtraciones no se ha divulgado, propalado, un documento oficial de este despacho supremo. No ha sido así. Deducimos que alguno de los abogados presentes lo haya propalado, algo que la fiscalía no tiene el control de las personas, pese a que les hemos recomendado, de que ellos saben que tienen que cumplir con la reserva de la investigación. Ahora, con respecto a lo que señala el señor Domingo, de que se haya instrumentalizado esta investigación, pues el Ministerio Público no, este despacho supremo, no está instrumentalizando esta información, ni mucho menos con fines políticos. Nosotros somos totalmente ajenos. No sé a qué se referirá exactamente lo que es el señor Domingo. Eso lo rechazamos. Ahora, hay algo más que dijo el señor Vela, y con esto concluye el señor magistrado, de que ante el despacho de la Fiscalía de la Nación al señor Vela, sí se le ha concedido que se haga su autodefensa. Efectivamente, el señor Vela presentó un escrito con una copia de una providencia, pero, así mismo debemos señalar al señor juez, que si bien es cierto este Ministerio Público se rige por la jerarquía, también es cierto, y conforme lo aplican los señores fiscales a Caso Supremo, cada despacho fiscal o cada fiscal es autónomo en sus decisiones, en sus investigaciones. Por todas las puestas, señor magistrado, solicita este Ministerio Público que se declare infundada la tutela de derechos presentada por los señores José Domingo Pérez y por el señor Rafael Vela Barco. He concluido. Muchas gracias. Gracias. Doctor Vela, le voy a dar ocho minutos para que hagas su autodefensa. Señor juez Supremo, muchas gracias. Bueno, el ejercicio del derecho a la defensa que usted nos permite, a través del sistema de audiencias, posibilita que se evidencie no solo la orfandad de argumentos, sino también la decisión de esquivar las respuestas concretas de lo que hemos planteado a través de nuestras alegaciones el día de hoy. El señor fiscal, el Ajunto Supremo Provisional, ha respondido a la pregunta, si en las diligencias, en las tomas de declaración testimonial del señor Jaime Javier Villanueva Barreto, testigo que además produce la noticia criminal y se trata de una diligencia preponderante, pero no inaplazable ni urgente, pero que requiere de un control efectivo, no nos ha dicho, de forma alguna, directa, porque tendría que haber admitido de que el día 10 de mayo, el día 20 de mayo y el día 24 de mayo yo estuve absolutamente en estado de indefensión, señor juez Supremo. No ha participado ni siquiera el abogado defensor público, al cual, por el ejercicio de los apercibimientos legales, la fiscalía determina su presencia, pero no por una decisión voluntaria de mi parte, porque yo siempre he sido congruente y coherente con la solicitud que le hice al propio señor Chintay de ejercer mi derecho a autodefensa. Por tanto, no se puede pretender la imposición de mi decisión, más allá de que legalmente él pueda efectuar un apercibimiento legal a la defensa pública y la defensa pública pueda tomar una decisión en orden a ella. Pero no quiere decir de que esa sea una decisión voluntaria de señalar un abogado defensor público, porque como usted comprenderá, señor juez Supremo, yo no requiero un defensor público. Soy un funcionario público que ha ejercido, no solamente, de manera honorable, en mi carrera profesional como juez anticorrupción durante prácticamente 11 años de mi vida, y luego he pertenecido a todas las áreas estratégicas como jefe en el Ministerio Público, y por tanto creo que tengo la capacidad y la experiencia suficiente como para poderme defender. Y lo digo con el mayor respeto por la defensa pública, porque sin duda se trata de dos planos diferentes. El señor Ajunto Supremo Provisional nos ha venido a decir que nosotros no tenemos condiciones, que tenemos condiciones económicas. Bueno, nosotros, por lo menos en mi caso, a lo que me alude directamente, porque nos ha señalado a los dos con el señor Pérez, yo, señor juez Supremo, no tiene el señor ningún conocimiento de cuál es mi vida en general desde el punto de vista económico. Yo le podría decir que hasta he estado injustamente suspendido por parte de una conspiración criminal en donde participa el señor Jaime Javier Villanueva Barreto, testigo precisamente de las imputaciones falsas que se han efectuado, ¿no? Y no he percibido mi salario, por ejemplo, en cuatro meses. Sin embargo, el señor no tiene cómo saber eso, porque yo lo que he decidido es defenderme voluntariamente, no por mis condiciones económicas, sino por mi capacidad de poder enfrentar y rendir cuentas y que dentro de la averiguación de la verdad yo pueda presentar la colaboración a la justicia, pero permitiéndome también el control de legalidad suficiente sobre el interrogatorio de una persona, de un testigo, que tiene un rol fundamental porque es el que origina la noticia criminal sin ningún elemento de corroboración, porque no lo hace a través de la colaboración eficaz, sino en su condición de testigo dentro de dos Fiscalías Supremas. Entonces, como tal, no nos ha respondido, porque tendría que admitir de que en la diligencia del 10 de mayo, del 20 de mayo y del 24 de mayo no hubo nunca la presencia de un abogado defensor, ni siquiera del abogado defensor público, que él sí tendría la atribución de poderlo hacer comparecer y que finalmente defienda. Es plausible, además, el día 10, señor juez supremo, porque el día 10 el abogado defensor público se presenta a las casi 11 de la mañana y se retira de la diligencia porque dice no estoy en condiciones de poder defender a nadie porque no conozco el caso y eso lo hicieron ese día. Entonces, si el señor adjunto supremo provisional dice que era un apercibimiento para el 26 de abril, ¿cómo no es el mismo apercibimiento para el resto de diligencias? Si la defensa es necesaria, porque aquí no se trata de que ejerza la voluntad, porque mi manifestación de voluntad es muy clara, señor juez supremo. Yo he decidido autodefenderme por varias razones. Una de ellas incluso está relacionada a que en mi condición de fiscal superior tengo también un permanente conflicto de interés con múltiples abogados porque son parte de la litigación, porque son parte de las personas que nosotros enfrentamos dentro del ejercicio de la litigación. Por tanto, dentro del aseguramiento, del condicionamiento de mi experiencia, de lo que yo pueda realizar dentro del ejercicio de mi derecho a la defensa, que es lo que sí ha respetado el señor fiscal de la nación escrupulosamente y que me permite defenderme con toda amplitud y como lo hacen sucesivamente. Vemos ejemplos diarios en el canal Justicia TV donde abogados defienden también sus propias posiciones personales, más allá de lo que cada uno pueda defender en ese campo. Pero está claro de que parece que hay un temor a enfrentarnos en la litigación y que más bien hay una serie de condicionamientos que no se han respondido en esta audiencia del señor juez supremo. Claramente, en donde nosotros hemos, digo, porque nos incluye dentro de una misma aseveración, hemos estado en absoluta indefensión tanto el día 20, el día 10, tanto el día 20 como el 24. Y claro, es verdad que ya declaró el señor Villarreal. Y entonces, cuando nosotros pedimos la nulidad de ese testimonio, es una cuestión de legalidad, porque los efectos mediáticos a los que también ha hecho referencia el señor fiscal adjunto supremo, es decir, de que la diligencia se lleve a cabo en la mañana y en la noche esté en la estación de televisión Willax con la señora Leib y con el señor Bates, es una cuestión que es realidad. Y usted lo puede verificar a través de un hecho notorio porque son las estaciones de televisión tal cual así se presentan. Entonces, toda la motivación, señor juez supremo, es una motivación aparente para negar el derecho de autodefendernos. Nos ha traído dentro de su motivación el señor el señor adjunto supremo y el señor fiscal supremo nos ha traído hechos que no tienen ninguna relación con nuestra situación. Ha invocado el caso del señor Elio Abel Concha, el caso del señor Paredes, que son circunstancias totalmente ajenas y distintas, desconociendo incluso que el proceso penal peruano tiene fases claramente delimitadas y tiene también condiciones y obligaciones dentro del ejercicio de la jurisdiccionalidad en un determinado momento y antes en la condición del Ministerio Público de dirigir las investigaciones que deberían ser respetando escrupulosamente los derechos de las personas investigadas. Entonces, toda la estructuración de las hipótesis delictivas, yo no he cuestionado eso, señor juez supremo, porque eso va a ser materia de un análisis posterior en mi caso. Pero respecto al ejercicio del derecho a la defensa, que también corresponderá en su momento poder cuestionar las imputaciones, eso es lo que reclamo desde el punto de vista de la posibilidad de poderme defender y de que exista una proscripción clara de la arbitrariedad y que dentro de todas las circunstancias de lo que hemos podido escuchar, más bien, está clara la necesidad de compelernos a llevarnos a un ejercicio de defensa pública que puede ser muy respetable y que dentro de las circunstancias de lo que se pueda decidir, señor juez supremo, y esto tiene que ver con la mayor respetabilidad también con la defensa pública, pero tiene que ver también con el ejercicio propio de nuestros derechos, porque el daño mediático ya se produjo, eso ya está hecho. La nulificación de las declaraciones del señor Villanueva es porque nunca hemos estado presentes en la defensa ni en la boda de defensor público, ni en mi caso, señor juez supremo. Entonces, esta circunstancia y llama también la atención, porque, claro, dentro de los argumentos que hemos escuchado y dentro de los hechos descritos, podrá darse cuenta usted, señor juez supremo, que hay una referencia directa a los casos que nosotros investigamos en nuestra condición de ser integrantes del equipo especial Lava Jato. Ha referido el señor adjunto supremo provisional, de que se trata de episodios con el señor Tavarri, con el señor Vizcarra, con el señor Lenz, y todos ellos tienen que ver con el ejercicio de nuestras funciones. Y con la necesidad de afectar la credibilidad de los operadores de justicia, que además, señor juez supremo, además, ha sido ya objeto de protección supranacional a través de una medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también hemos presentado como un elemento para poder obtener su sabia decisión en este aspecto y que se impida que nosotros ejerzamos a través de las conductas de esta naturaleza con motivaciones aparentes y con discriminación que podamos ejercer nuestro derecho pleno de autodefensa. No nos ha contestado sino solamente diciendo que la autonomía fiscal determina de que en un caso yo sí me pueda defender contra los mismos contra los mismos testigos incluso, pero no me pueda defender en el caso que eventualmente pueda desarrollar dentro de de su ejercicio, señor Asís de Chincha. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Las declaraciones en las que usted está participando en el otro caso con la Fiscalía de la Nación son respecto de las mismas que aquí se vienen cuestionando. Sí, sí, por supuesto, señor juez supremo, en la Fiscalía de la Nación es el mismo origen incluso, es las declaraciones del señor Jaime Javier Villanueva Barreto en el despacho de la doctora Adelia Espinosa. Es exactamente lo mismo, sino que se ha dividido señor juez supremo porque en el caso de la investigación que se lleva a cabo por parte del señor fiscal de la Nación hay una aforada que es la señora Ruth Luque. Por eso es que esa parte se escinde, el señor fiscal de la Nación tiene esa investigación de los dichos no corroborados del señor Villanueva y la otra parte más bien la remite por mi condición de fiscal superior al despacho del señor Alcides Chinchay. Ok, gracias. Señor Pérez también tiene ocho minutos. Usted podrá haber notado señor juez supremo una actitud prejuiciada de la Fiscalía. Como bien lo ha resaltado el señor Rafael Vela, ¿cuál es el objeto de hacer mención acerca de los medios económicos de subsistencia de NIA o del señor Vela? Yo no estoy cuestionando si el señor Luis Felipe Zapata trabajó para el fiscal Raúl Rodríguez Montesa en la época de los Cuellos Blancos estaban ahí pululando en las instalaciones de la Fiscalía o del Poder Judicial. No, pero lo que vemos acá es una actitud en la cual el señor fiscal Ajunto Supremo dice que de la declaración de Jaime Villanueva se determina el apoyo mediático de los caviares. ¿A dónde hemos llegado ya en la Fiscalía? ¡Caviares! ¡Álgame Dios! ¿Dónde estamos? Señor Zapata un poco más de dignidad para el cargo que representa no recogra. El señor Pérez evitemos el diálogo y Fabián quiere escuchar sus acopuntos. Señor pues Supremo obviamente indigna indigna porque no estamos pues en un escenario en el cual no quieran ubicar como lo he denunciado por escrito ante esa Fiscalía en la instrumentalización de una investigación con el objeto de perjudicar los juzgamientos que se llevan a cabo en el caso Lava Jato no va a negar eso el señor Zapata está presentado en dicha Fiscalía sin respuesta a la fecha. Pero vamos al tema como usted bien como usted bien señala. Usted lo ha escuchado cuando el señor Fiscal Ajuntos Supremo señala cuál es el aparente medio corruptor. Mi solicitud fue sobre el hecho dos sobre el hecho uno ya yo he indicado yo accionaré penalmente luego porque se está investigando nuevamente hechos que ya fueron archivados en su oportunidad pero vamos al hecho dos el señor Zapata dice acerca de apoyo mediático luego dice campaña mediática presión mediática pero podrá usted escuchar seguramente al momento de que usted valore para los argumentos y los elementos para tomar una decisión que el señor Zapata ha señalado textualmente no tienen capacidad para medio corruptor no entendemos mire señor juez supremo con todo respeto lo digo lea usted esa disposición cuatro lea esa disposición diez la motivación es para el litigante para el ciudadano no para el señor así de chinchay que hace cuadritos que pone numerales es para que nosotros no podamos entender y defendernos si su adjunto supremo no sabe ni siquiera explicar cuál es el medio corruptor del hecho dos pregunto yo de qué me defiendo porque a ver a usted le ha dicho y lo ha dicho a Injusticia TV y obviamente se está replicando en la sociedad que el señor Gustavo Gorriti tenía el poder suficiente para nombrar personas para que se cambien personas para que otros aspectos más en las investigaciones pregunto ¿me está atribuyendo eso a mí? que un juez o jueces hayan dictado el impedimento de salida del país pregunto ¿ese es el medio corruptor? entonces ¿cuál es? porque no lo entiendo no lo comprendo mínimamente pido por favor que usted señor juez supremo subsane el error de la fiscalía suprema y en un lenguaje entendible entendible y creo que lo mínimo que puede pedir un ciudadano le diga al fiscal supremo provisional Alcides Chinchay me diga cuál es el medio corruptor del segundo hecho vamos con la autodefensa dice el el señor el señor Zapata dice que lo pido un día antes un día antes al 10 de mayo del 2024 a ver entonces no negará el señor Zapata que un día antes la fiscalía suprema de Alcides Chinchay declara infundada la nulidad del señor Rafael Barba y declara improcedente mi apelación un día antes el 9 de mayo y lo notifica en horas de la noche en qué momento ejercemos la defensa claro eso no le comente señor Zapata eso no le va a decir a usted entonces al verme nuevamente obligado con peligro presionado por una actuación arbitraria de esos señores es que digo bueno necesito igual que me defiendan me defiendan el 10 de mayo del 2024 y qué es lo que sucede ya lo ha dicho el señor Rafael Vela el defensor público no estaba presente estaba en otra audiencia de repente llega la audiencia y no tenía conocimiento de lo mismo toma la decisión de retirarse porque no se le ha permitido el acceso a los actuados de la investigación y sin embargo qué es lo que ocurre ocurre que se programa la diligencia para el 20 de mayo para el 24 de mayo me designan otro defensor público a pesar de que yo lo había solicitado desde el inicio quiero ejercer mi autodefensa ok me está limitando mi derecho defensa necesaria permítanme pues que la defensa necesaria esté debidamente preparada y cuál es la respuesta que usted ha escuchado el señor Zapata los señores el señor Pérez tiene un bono anticorrupción el señor Pérez tiene dinero para contratar su abogado ya no es nuestro problema por favor el día de mañana pregunto así como me están así como estoy expuesto al abuso del señor Alcide Chinchay pregunto el día de mañana otro fiscal un juez un juez al que se le ha podido abrir una investigación recientemente también podría estar sometido en esta misma indefensión que no le permiten participar que no le permiten al defensor público intervenir entonces pregunto y me a uno la pregunta que formuló el señor Vela pregúntele usted al señor Zapata si el 10 de mayo el 20 de mayo el 24 de mayo participó defensor público claro porque si el defensor público hubiera participado debidamente conferenciando conmigo seguramente le hubiese dicho al señor Zapata señor Zapata ¿por qué le pregunta al testigo respecto a que el testigo señala de que tengo un interés por conocer la historia de Sendero Luminoso claro porque entonces podría haber caído en la cuenta nuevamente es el terruqueo la campaña del terruqueo para afectar a los operadores de justicia como lo ha establecido la Comisión Interamericana en Derechos Humanos eso eso es lo que permite el señor Zapata eso es lo que permite el señor Alcide Chinchay y eso es lo que tenemos que tomar conocimiento o enterarnos por lo que se está filtrando en en un cierto medio de comunicación ahora dice el el señor el señor Zapata ellos han tomado las medidas para que no se filtren incluso les quitan los celulares o los señores abogados pregunto ese señor juez supremo y cómo voy a ejercer entonces una defensa eficaz si están incomunicados supuestamente y si están incomunicados supuestamente cómo aparecen las declaraciones transcritas con los mismos numerales que obran o es el estilo de trabajo del señor Alcide Chinchay en la pantalla de la señora Milagros Leiva cómo pregunto finalmente voy concluyendo mire y con esto concluyo que se investigue obviamente habrá pues las consecuencias legales a quienes prevarican a quienes abusan del derecho a quienes pretenden investigar hechos que ya fueron investigados en su oportunidad y a quienes utilizan una investigación con el objeto de afectar los casos que se están en juzgamiento en el caso Lava Jato en ese momento pues este comunicaremos pues tanto a la Junta Nacional de Justicia como a las fiscalías correspondientes por el abuso que se está cometiendo como lo hizo en su oportunidad o como pretendió abusar de sus funciones el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa a quien el señor Zapata seguramente se acordará eso es todos doctor juez supremo le agradezco gracias doctor Zapata tiene el uso de la palabra lo va a dar a usted en diez minutos gracias señor magistrado con respecto a la autodefensa que ha mencionado el señor Belabarro ya conforme lo hemos dicho se ha explicado se ha argumentado en las disposiciones siete y once con respecto al por qué no se le acepta la autodefensa para interrogar al testigo específicamente al testigo y a los peritos al testigo Jaime Villanueva Barreto ahora el señor Vela ha tenido conocimiento conforme lo he mencionado con anticipación para elegir a su abogado defensor o solicitar un abogado de oficio ahora este si el señor no lo ha hecho o no lo hizo conforme hemos mencionado la fiscalía ha cumplido con hacerlo a la defensoría pública conforme a que pese a que hay varios requisitos para la designación de un defensor de oficio conforme así lo señala la misma norma procesal respecto a en forma así en concreto que no haya absuelto no le haya explicado a su judicatura todo lo que ha señalado el señor Vela está en las disposiciones que ha emitido esta fiscalía suprema ahora este con respecto a que estas disposiciones no están fundamentadas pues usted lo va a poder apreciar señor magistrado las mismas cuentan con la debida motivación por lo tanto no es cierto que tengan una motivación aparente ahora con relación a afectar la credibilidad esta fiscalía solo se ha limitado a abrir una investigación hay una denuncia de por medio hay declaraciones del señor Jaime Villanueva y simplemente se está realizando las investigaciones que corresponden es en cuanto al señor Vela ahora asimismo rechazo tajantemente lo señalado por el señor José Domingo Pérez en cuanto al señor al ex fiscal supremo Rodríguez Montez señor magistrado este tema no tiene nada que ver pero ya conocemos al señor Domingo sus dotes histriónicas para empezar respeto señor pido respeto señor juez supremo pido respeto señor magistrado yo no le interrumpí al señor cuando empieza a hablar de dignidad perfecto retiro lo dicho para empezar mi persona jamás ha trabajado con el señor Rodríguez Montez cuando he estado como eficaz supremo de control interno y yo no sé a qué viene eso está mal informado podría revisar el señor Domingo está en las resoluciones de mi designación yo he trabajado en control interno efectivamente en la suprema pero no cuando estaba como supremo el señor Rodríguez Montez acá trata de sorprender y falta la verdad ahora que no sabe explicar el medio corruptor bueno yo podría decirle que el señor Domingo no entiende lo que está señalado en las disposiciones ahí está claramente y usted lo podrá apreciar se le ha explicado correctamente conforme está la motivación en cuanto al medio corruptor de hecho dos porque el hecho uno ya dijo que no persiste ahora con respecto a la autodefensa dice que su abogado público no estuvo presente no se permitió acceso a la carpeta fiscal se está contradiciendo el señor Domingo ha tenido conocimiento de los hechos la defensa pública ha tenido jamás se le ha impedido el acceso a la carpeta fiscal es más en las providencias se le pone porque el señor Domingo pese a que no había no había juntado o pagado la tasa correspondiente para las copias de la presente carpeta se le mi persona a través de la providencia respectiva se le facilitaron los 18 tomos de la carpeta fiscal y eso no lo podrá negar acá el señor Domingo Pérez yo no tengo nada contra su persona pero usted empieza a cuestionar a decir cosas que falta a la verdad señor Domingo ahora a que no permiten al abogado público a intervenir eso es falso se les ha notificado el abogado público estuvo en la diligencia del 10 de mayo llegó diciendo que estaba en otra audiencia mandó sus datos que lo cocinara estuvo hasta las 2 y 40 luego cerca de las 3 de la tarde se retiró alegando de que no podía ejercer la defensa del señor Domingo o del señor Vela pese a que la degradación recién estaba empezando ahora este así mismo señor magistrado han vuelto a señalar con respecto a las filtraciones el señor Vela como el señor Domingo tienen pleno conocimiento que tan luego termina los avances o la continuación de la declaración del señor Villanueva los abogados inmediatamente están pidiendo copia de la declaración lo cual la fiscalía inmediatamente señor pues procede a entregarle las copias a los abogados defensores y lo que después lo filtre la fiscalía no tiene como controlar eso así que una vez más rechazamos que la fiscalía esté filtrando información al respecto cosa que nosotros tratamos de todos los medios evitar por eso que se les está entregando con el sello de agua del nombre del abogado o quien lo está pidiendo estas copias y por último pues este señor magistrado al momento de resolver solicito tenga presente que la defensa necesaria solamente o solo es una designación por parte de los jueces más aún conforme ya lo he mencionado y le vuelto a recalcar a los señores se les requirió que en su oportunidad presenten a su abogado su libre elección cosa que no lo hicieron en ningún momento ahora hay que tomar en cuenta señor magistrado que los requisitos para nombrar defensor público pues no están en la norma procesal sino solo en la ley de la defensa pública por ello señores magistrados este ministerio público solicita pues se declare infundada las tutelas interpuestas por los señores fiscales acá presentes hoy investigados gracias gracias voy a necesitar por favor que me remitan le ha mandado el correo el especialista de audio la disposición número 10 que no la he visto que no está aquí en la carpeta solo a disposición 10 señor magistrado sí porque se han hecho mención de varias disposiciones ¿no? tengo notadas acá la 10 la 20 la 24 ¿es así están? entonces todo como yo que sí señor magistrado sí le podemos enviar todas las disposiciones con su respectiva providencia correcto todas las disposiciones con su respectiva hoy día mismo lo tiene en su despacho ya me la pueden mandar virtual ¿no? o sea por correo por supuesto ya ok gracias habiendo escuchado los argumentos de las defensas de los señores de los señores Vela y Pérez respecto de la tutela de derechos interpuestas y los argumentos del día de hoy mencionados y los de la fiscalía solicitando primero que se declare fundada y que se excluyan declaraciones del testigo y los argumentos y los argumentos de la fiscalía que solicita que se declare infundada se va a pedir la resolución que se llegará a sus casillas electrónicas siendo las 11 y 13 de la mañana se concluye la presente audiencia muchas gracias hasta luego bien finalmente ¿qué opinan ustedes sobre esta audiencia de tutela de derechos que los fiscales topos de Gorriti Rafael Belabaro y José Nomeo Pérez quieren anular las declaraciones en su contra del colaborador eficaz Jaime Villanueva coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal informa Perú Noticias